Tenemos la entrega de certificados de los cursos de formación que dictó la Oficina de Empleo en estos últimos cuatro meses. Todavía nos encontramos dando tres cursos, pero estamos cerrando cuatro que dio la Oficina de Empleo en estos últimos meses y también la empresa de Ajeo. Así que para el jueves 18 a las 18.30 está convocada toda la población para acompañar a los jóvenes que van a recibir sus certificados entregados por el Intendente Municipal. Así que bueno, esperamos contar con la presencia de todos. Bueno, estos son cursos específicamente de qué, Patricia? Cuéntenos bien el horario, cuándo vas. Sí, el jueves 18 a las 18.30 en el Iturén. Los cursos son Operador de PC, Operador Turístico, Conserje y bueno, tenemos algunos otros de Ajeo que es Mozo, Mucama, se siguieron dando estos cursos. Bueno, y lo más importante de todo esto, Patricia, es que se vino trabajando muy bien con todos los empresarios en el año y la Oficina de Empleo haciendo de ese nexo para que ellos puedan tener una salida laboral, ¿no? Sí, así es. El fin último, ¿cuál es? Que estos chicos ya formados, digamos, de alguna manera continuando los estudios formales y también los cursos de capacitación puedan presentarse a solicitar trabajo ya con una formación, con una preparación. Así que bueno, también informar a todo el empresariado que estamos contando con estos chicos que pueden comunicarse a la Oficina de Empleo al 421-515 y solicitar nuestra visita, nosotros iríamos con todas las carpetas para ofrecer este servicio que es gratuito.